¿Cómo estás viviendo la previa a este clásico? Desde lo futbolístico y también desde lo que lamentablemente se ha tocado pasar con la violencia a la casa de los familiares. Sí, ya creo que pasa la barrera de lo futbolístico. Entonces creo que bueno, todo tiene... Todo tiene un límite, creo que ya cuando se pase esa raya se va todo ya. Creo que una cosa es el folclore, lo lindo que es el partido, vivirlo. Como es un clásico acá en la ciudad, no tendríamos que vivirlo de otra manera. Como un folclore, es lindo jugarlo, es lindo vivirlo para el hincha, las cargadas. Está claro que a veces le toca ganar a uno o perder a otro, pero creo que esto tiene un límite. La otra vez hubo pintadas, traté de no salir a hablar, de dejarlo pasar. Pero bueno, ahora esto creo que tiene otra importancia. Creo que hay gente adentro, creo que no pueden pasar estas cosas. Yo creo que hay gente que tiene que tomar cartas en el asunto, trabajar sobre eso, porque bueno, tampoco es bueno para la ciudad, para los clubes de acá, ni para nosotros. Porque al que le toca vivir esto, pasa momentos muy feroes, sobre todo los familiares, uno mismo. Entonces cuando le tocan eso, molesta y duele. Buscan trascendencia con todo esto, que salgan a todos lados. Y bueno, también por ahí, no sé por qué lo hacen y por qué. Pero bueno, está claro que la trascendencia la tienen, más una persona que estuvo, el recorrido que tuvo, entonces bueno, es lo que genera. Pero bueno, tengo yo todo el apoyo de mi familia, de los compañeros. Entonces eso es lo que más es seguir hacia adelante, seguir fuerte. Pero bueno, la verdad es que se pasaron un momento muy feo y muy doloroso para la familia que estaba ahí, sobre todo. ¿Te afecta, te quita ganas, te duele? Todo, todo. Te quita ganas, uno pasa por la casa en ese momento de no querer jugar. Pero después todos los mensajes de los compañeros, amigos, te hace reflexionar también un poco, pero es difícil. Cuando pasan esas cosas, es difícil pensar en otra cosa, pensar en el partido. Pero bueno, es lo que quieren, a lo mejor. Como se dice, hay muchos que preguntan de qué lado. Del lado que sea, es malo. No puede pasar esto. Entonces creo que hay gente que va a tener que, como lo dije antes, meter mano, porque son cosas que no pueden pasar. Pero uno también se pone a analizar. Pasó también con el gobernador, con Fati. Entonces vos decís, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero creo que todo esto también lo genera la sociedad, todo el entorno. Siempre con el fútbol hoy se está manipulando mucho. Se está hablando demasiado. Entonces creo que eso genera también un rechazo con la gente. Porque hoy es gratuito hablar. Espero que cualquiera hoy tiene un micrófono, puede llegar a hablar. Y sin saber obtener pruebas puede acusar a gente. Entonces eso es muy fácil hoy hablar de esa manera. Entonces hoy, sobre todo en el fútbol, se está manipulando mucho. Se habla demasiado. Si este es lo otro, si esto cobra, si cobra millones. Y no es así. No es así. Entonces creo que hay que bajar un cambio. Todos tenemos que bajar un cambio. Y estar mucho más tranquilo. Porque acá no se trata de ganar o perder. Hay vida en juego. Entonces eso es lo que hay que tratar de hacerle entender a la gente. Creo que el partido que toca vivir en la ciudad es el más lindo que hay. No lo vamos a esconder eso. El folclore tiene que estar las dos hinchadas. Porque es lo más lindo que hay. Para el juego de fútbol, para la gente. Pero creo que hoy se está manejando de otra manera y muy mal. Y creo que esto cada vez va peor. Entonces hay que tratar de frenarlo todos. Cada uno tiene que poner su granito de arena y tratar de bajar un cambio. Y tenerlo como un deporte. Esto es un trabajo. A nosotros nos contratan para eso. Lo puede hacer bien, no puede hacer mal. Cada uno en su trabajo lo hace bien, lo hace mal. Después están para calificarte en el sentido. Si jugaste bien, jugaste mal. Lo que pasa es que nosotros tenemos mucha repercusión. Es un deporte que lo ve todo el mundo. Mueven millones. Entonces los 40.000 que van a la cancha, tanto de un lado como del otro. Toda la gente que va al estadio, a lo mejor está toda la semana leyendo una noticia que no saben si es verdad o mentira. Pero uno está en el trabajo, cansado, renegando. Y va a la cancha a lo mejor a descargarse. A lo mejor lo que le echó ese domingo, dicen, fulanito cobra 10 millones de pesos y no se mueve. Entonces la gente se queda con ese imagen, no rompás y ya lo están criticando por lo que dijo tal persona. Entonces eso creo que es lo peor que hoy está pasando en el fútbol. Pero bueno, creo que esto va muy ligante. Va más allá del fútbol, sino de la sociedad que estamos viviendo acá. Maxi, dos preguntas en una. La primera, bueno, no solamente te tocó a vos, también está Dani Rodríguez, involucrado en esto. Si hablaste con él, cómo está también, si podés hablar por él en este momento. Y la otra que te quiero hacer es si internamente ustedes dentro del grupo tomaron alguna determinación respecto al banderazo de mañana. Si van a estar, si no van a estar, si lo están analizando. Sí, con Dani van a estar siempre. La familia es muy unida. Entonces, ayer estuvimos todo el día ahí en la casa de mis abuelos. Como lo estamos mucho tiempo. Pero bueno, le toca vivir esto. Como también a él, como al resto de los compañeros, porque pasaron cosas también en partidos anteriores que le pasaron a familiares que no es bueno. Entonces vos vas a la cancha a veces con miedo, porque dependés de un resultado. Entonces no se puede ni vivir así ni jugar así. Y decís, bueno, hay que estar tranquilo. Pero es difícil. Es difícil tener esa tranquilidad porque vos vas a jugar en un partido de fútbol y no sabés lo que puedo hacer. Lo que te puede pasar después o lo que te puede pasar en ese momento. Después del banderazo es lo que les digo antes. Se está diciendo, si vos no, en ningún momento nosotros dudamos de ir al banderazo. En ningún momento dijimos lo contrario. No sé por qué salió eso. Al contrario. Es una fiesta de hincha que nosotros queremos ir. Y vamos a estar ahí en la cancha presenciando eso. La gente puede mostrar su malestar, su enojo con respecto a lo de los clásicos. Nosotros lo entendemos, pero ya después de que haya violencia eso no nos acepta. Nunca dudamos de ir. Mañana vamos a estar ahí presente. Así que en ese sentido, como lo dijimos, nosotros vamos a ir a tratar el domingo a ganar. A tratar de hacer lo mejor posible. Puedo hacer un gol ahí adentro. Y después como todo, hay que ver lo que pase después con el resultado. Pero nosotros mañana en el banderazo vamos a estar porque creemos que es una fiesta de hincha. Y de nosotros también. Entonces lo tenemos que tratar de disfrutar. Y bueno, de ahí vamos a estar. Maxi, te lo pregunté en el anterior clásico cuando tuviste el mismo problema con la casa de tu abuela. Y te lo pregunto ahora nuevamente. Estas cuestiones, vos ya sos un tipo que económicamente, políticamente te has hecho, has hecho todo en la vida. Salí llegando con Newell, volviste. Digo, te hace rever la continuidad. No solo en Newell, en el fútbol en general. No, en el fútbol no. Porque lo que hago me apasiona. Me gusta mucho la profesión que tengo, la disfruto, la valoro. Porque no es nada más lindo que vos elegís tu trabajo. En este caso yo elegí ser jugador. Lo soy. Y que te paguen por hacer. Bueno, en el caso acá en Newell, pero en otro lado. Entonces lo disfrutaba muchísimo. Siempre fui muy profesional. Lo soy. Entonces estas cosas te hacen no dudar. Porque yo quiero seguir acá. Quiero seguir. Creo que estas cosas me hacen caer más fuerte. Pero bueno, uno también tiene una familia atrás. Tengo el respaldo de ellos sobre todo. Que en otro momento te dirían, bueno, no. Andate, esto es una locura. Como también algunos compañeros o amigos me lo dijeron. Pero me enseñaron siempre a ir para adelante. Tratar de dar ejemplo. De seguir con lo que uno tiene en mente. Así que bueno, en ese sentido uno trata de seguir como puede. Ser de fiel a los compañeros. A la institución. Siempre de ir a cara sobre todo con mis compañeros. Sobre todo en un momento malo. Como nos tocó vivir acá en el club con los resultados. Sobre todo en clase. Entonces eso creo que fue eso lo que hizo el efecto malo acá. Acá está claro que como vos lo dijiste antes. Nosotros tenemos mucho más para perder que para ganar viniendo. Cuando nos tocó venir. Entonces creo que a veces si poner en duda. Si uno está peleado con uno o con otro. Les pueden preguntar a todos los entrenadores que pasaron por acá. Porque también se habló mucho. Se manipuló mucho a los jugadores. Se les ensució de un lado que por ahí no entendíamos. Me pasó sobre todo con el tema del toro. Que decían que había referentes. Y más realmente referentes. Yo soy uno de ellos. Entonces me tengo que hacer cargo cuando dicen esas cosas. Entonces le hablé con el toro. ¿Por qué pasaba eso? Me dijo que no lo entendía. Y creo que si ustedes por ahí hablaron esas cosas. Tienen que aclararlas o decirles por qué pasaron esas cosas. Porque ustedes creo que saben por qué pasó eso. Pero bueno. Creo que cuando dicen referentes está mi nombre. Y yo en ningún momento soy de decir. Este técnico me gusta. Este compañero me gusta. O este entrado no me gusta. Al contrario. Voy para adelante. Acepto las condiciones que hay. Las reglas del juego. Entonces en ese sentido también fueron un poquito las declaraciones. Que creo que fueron con Argentino también. Que creo que vos también te enojaste un poco. Creo que vos también. Y no era con ustedes. Era con gente acá de la Cruz. Que por ahí quieren más para nosotros. Entonces. Pues si somos todos hinchas de Newell. Vos nunca vas a querer que Newell pierda. Al contrario. Que vos querés que Newell gane. Y tirar para adelante. Festejar. Yo miro siempre. Lo mío no miro el par de Genos tampoco. A mí lo único que me preocupa. Me preocupa a Newell. No me preocupa a Central. También puedo decir de alguna manera. Yo quiero que vaya bien a Newell. Entonces en ese sentido. Yo estoy tranquilo. Porque sé que no. No soy mala leche. No digo de hacer esto a hacer lo otro. Al contrario. Siempre trato de. De dar el mejor ejemplo. Y si sería de la otra manera. Estaría. Sería falso. Eso estaría siendo lo contrario. Maxi. Llamándote un poco a lo futbolístico. Porque hay que hablar de fútbol. Y quizás. No darle tanta trascendencia. Cuestiones que. Para que no cobre sentido en definitiva. Sí. La trascendencia ya la tuvo. Si a lo mejor hubiese sido otro apellido. No la tendrían. Pero bueno. Saben dónde golpear. ¿Cómo tomaste la suplencia? Sentarte en banco 10 minutos. Porque lamentablemente se lesionó un compañero. Pero bueno. Toda tu carrera de titular. Sos el capitán del equipo. Estés adentro. Estés en el banco. Y tocó salir. Sí. No me gusta. No me gusta salir. No me gusta ser suplente. Pero como te dije. Son las reglas de juego. Y uno las tiene que aceptar. Es así. La viene a un entrenador. Eso también vuelve un poquito a la obesidad. Porque muchos decían. Y no lo quieren al toro. Vuelve Lucas que es amigo. Sentó a Maxi Rodríguez. Sentó a otro. Y no pasa nada. Acá esto es así. Lo que pasa es que bueno. Pasaron muchas cosas. Que creo que si el equipo hubiese estado bien. No hubiesen pasado tantos entrenadores. Eso está claro. Y hoy hay que defender. Sobre todo. La camiseta. La institución. Los jugadores pasan. Los entrenadores pasan. Lo que no hay que tratar. Que esto sea. Que se haga. ¿Cómo te puedo decir? Que genere mucho ruido. O por decirlo de alguna manera. Mucho quilombo en la institución. Y que a lo mejor perder uno o dos partidos. Y tener que cambiar de técnico. Y volver a cambiar de técnico. Eso no es bueno para nadie. Entonces. Se está creando también un malestar en la institución. Que no es bueno para ninguna parte. Maxi. Dos en una. Y de los dos. Le hay más. Recién decía. Ojalá que esto se investigue. Que se llegue a las últimas consecuencias. Pero teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Es que hay muchos crímenes. Y muchos episodios de violencia. Y lamentablemente. Algunos son esclarecidos. O muy pocos. Pensás que se puede esclarecer. En algún momento. Es lo que te sucedió. Y también que se había repetido. En el clásico anterior. Y la otra cuestión es. Con respecto. Al partido del domingo. Si es determinante. Si lo toman así como determinante. O lo toma la gente. Por ahí. Cuando es un partido de fútbol. De nada más. Sí. Con otro. Sí. Lo peor que es. Que la gente. La sociedad. Se acostumbra a lo malo. Porque hoy. Vos ves una muerte. Pero bueno. Ojalá que no me pasa mío. Lo ves. A lo mejor lo ves lejano. Como no le pasa a uno tan cercano. Se acostumbra a vivir con esas cosas. Se acostumbra con los robos. Con. La inseguridad. Con las muertes. Entonces eso está mal. No te puedes acostumbrar a ver algo feo. Entonces eso hay que cambiar. En ese sentido. Yo por ahí. No sé si. Creo que uno va a ser. ¿Cómo te puedo decir? Creo que. Soy muy exigente. A lo mejor conmigo mismo. Trato de hacerlo con los compañeros. De tratar que no hay que ser conformista. Entonces estas cosas no. No te pueden conformar. Ni las muertes. Ni las cosas hasta que pasan. Hay que tratar que no. No sucedan más. Creo que hay que ponerle un punto. Es difícil. Es muy difícil. Entonces bueno. Creo que hay que investigar. Y tratar de ir hasta lo último. Y tratar de buscar culpables. Porque lo hay en estos casos. Después con respecto a lo futbolístico. Sabemos lo que es un clásico para la ciudad. Y sobre todo de la manera que se viene andando para nosotros. Hay que tratar de sacarlo adelante. De ganarlo. Vamos a tratar de conseguir los tres puntos. Eso es lo que estamos preparando. Así que bueno. Eso es lo que vamos a ir. Entrenando en estos días. La verdad se me hace difícil. Porque yo ya no pude venir a entrenar. Hoy no tenía la cabeza a lo mejor. De la mejor manera. Pensando en ese partido. Pero bueno. Espero y quiero llegar al domingo de la mejor manera. Maxi. En tu historia de vida. Lo que significa y lo que significaron tus abuelos. Son los que padecieron esto. ¿Cómo están ellos? Sabemos lo que representan para vos. Es más. Si me apurás. Son futbolista creo. Entre otras cosas. Claro. Por tus estudios. Tus talentos. Pero también por ellos. ¿Cómo están ellos hoy? ¿Qué hablas con ellos? ¿Qué sugieren? ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué es este mayor? No. Asustado. La verdad que el susto que se llevaron. Es grande. Fue una cosa. Como te dije. Que tampoco lo permitió. El tema también de las pintadas. Pero bueno. Fue algo menor. Se habló el papel en su momento también. Con la gente que tenía que hablarla. Pero esto ya es mucho más grave. Esto es más grave porque no saben. A lo mejor si hay una persona ahí atrás y pasa la bala puede pasar cualquier cosa. Entonces. Es muy grave. Están asustados. Están ahí. Pero bueno. Te quieren poner en custodia. Pero como. Había con la policía. Yo no. No maté a nadie. Ellos tampoco. Entonces. Tener en custodia. Sería todo lo contrario. Lo que hay que hacer acá en estos casos. Es investigar. No hay que poner en custodia. Por decirlo de alguna manera. A las víctimas. Entonces. Lo que hay que tratar de hacer. Lo que hay que hacer. Como estuve hablando ayer. Es investigar por qué pasa esto. Y tratar de ver con quienes lo hicieron. Sobre todo. Faxi. La tabla de posiciones. Obviamente. Volviendo a los futbolísticos. En cuanto a lo que es el clásico. Hay una disparidad importante. Hay una diferencia que hace mucho no pasaba. Pero desde lo futbolístico. No deja de ser un partido. Son 11 contra 11. Pensando en este compromiso. Las obligaciones por los últimos clásicos. Es más de lluvres. Las obligaciones en un clásico. Son de los dos. Después. Siempre va a haber uno que llega mejor. O peor. O casi iguales. Yo. Por lo que. Venía escuchando. Creo que. Se tiran el campeonato. Quieren ser campeones. Y nosotros tenemos la obligación de ganar. Por decirlo de alguna manera. Va a tratar de. De lo que se pueda. Cerrar el campeonato. De la mejor manera. No eran nuestras apelaciones. Terminarlo de esta manera. Pero hoy lo que nos queda. Es ganar este domingo. A lo mejor si estaremos primero. También tener la obligación de ganarlo. Porque es un clásico. La obligación de ganar este partido. La vas a tener siempre. Hoy. Creo que. Por. Por como se dieron. Todos estos últimos partidos. Con ellos. Nosotros. Lo queremos ganar. Y ellos quieren ganar. Para no defenderse de la punta. Así que la obligación es de dos. Maxi. Si en el medio también están las decisiones dirigenciales. Que esto explica. A que uno pueda. Tener el protagonismo que ustedes mismos. Y que la gente quiere. Si. Está claro que después del. Del campeonato. Creo que con Berti. El campeonato fue. Fue muy bueno. Porque hasta el último momento. Se peleó por el campeonato. Lo que pasa es que después. Pasaron muchas cosas. Creo que los partidos. Los clásicos te mueven un poco. Sobre todo cuando no tenés resultados positivos. Empezás a perder confianza. El jugador no es el mismo. Pero creo que bueno. Hay decisiones que a veces. Como dijiste. De los dirigentes que tienen que tomar. Acá cada uno tiene que hacer su trabajo. Acá cuando cada uno quiere hacer todo. Cuando uno. Si el jugador quiere ser dirigente. Quiere ser entrenador. Está mal. Si el entrenador quiere ser dirigente. Y el jugador. Está mal. Creo que lo principal que hay que hacer. Que creo que no. Por eso creo que se insució mucho. A muchos de acá. Creo que lo que hay que hacer. Cada uno tiene que ocupar su lugar. Creo que eso es lo principal. Después. Está claro que. Todos los años. Que el campeonato. Para nosotros es muy difícil. Es muy complicado. Porque si no. Vos tenés que comprar jugadores. Que tenés un rendimiento. Alto. Y creo que Juve no es de esos equipos. Que salgan a comprar. O gastar el dinero. Porque primero no. No lo tiene. Entonces. Después de pelear el campeonato. Con River. Con Boca. Es diferente. Porque ellos sí pueden comprar. Lo que pasa es que hay que bajar. Un mensaje. Que tienen que bajar. De la diligencia. Que es decir. Se pebió el campeonato. Va a ser un campeonato de transición. Vamos a empezar a. A poner a los chicos. Para poder después venderlo. Para que el club siga creciendo. Esa es la línea que se tiene que bajar. Que por ahí no se baja. Que es la obligación de ellos. Entonces nosotros. Queremos siempre que haya el campeonato. Por lo menos a mí me acostumbramos siempre a ganar. Y querer. Siempre. Exigir al máximo. Como siempre se lo transmitimos a los chicos. Hay momentos que te van a salir. Hay momentos que no. Como creo que. Cuando se salió campeón. Pero que el rendimiento. El pico de todos. Superior a la expectativa. Creo que eso está claro. Pero bueno. Después es difícil mantenerse. A ese nivel. Es muy complicado. Es muy complicado. Porque vos no le podés pedir. A lo mejor. No sé. A Nacho que te haga. 15 goles todos los campeonatos. Es muy difícil. Sostener eso. Sostener la presión. Nosotros convivimos siempre. Con la presión de querer ganar. De ganar a cualquier equipo. Entonces. Cuando las cosas no están bien. O te estabilizan un poco. Hay que estar tranquilos. Sobre todo desde la cabeza. No volverse loco. Ni con los recambios. Ni con las decisiones. De tomar desde entrenadores. De apresurarse. Creo que para cada momento. Hay que tomar las decisiones. Con mucha tranquilidad. Y bueno. Por ahí. En los últimos tiempos. Como se apuran los resultados. De los clásicos. Se toman decisiones. Pero a Bolón. Y eso no es bueno. Sabemos lo que es la gente. Y el acompañamiento. Que siempre les da. Algún sector. Tal vez minoritario. Pero está esa cuestión. De que dicen. Que el plantel tiene soberbia. Que los dirigentes. También erran por esa cuestión. Eso se entiende. Eso duele. No se analiza. Como ordenan esa cuestión. Lo que pasa es que es difícil. Explicarle a 40.000. Que personas que van a la cancha. Que no es cada una. O lo que hace cada una. Es muy difícil. Porque es lo que les dije. Hay muchos a lo mejor. Que quieren que a mí. O le va a llamar. Para poder entrar. A mí me da lo mismo. Esta comisión. La que venga. Lo que ganar. Yo quiero ganar. Quiero jugar con esta. O con la que venga. O si sigue esta. A mí me da exactamente lo mismo. Yo quiero a Newell. Entonces quiero ganar. Sea el presidente que sea. Entonces sea. Este el entrenador que esté de turno. O el que tenga que estar. A mí en lo personal. Me da exactamente lo mismo. Yo soy el Newell. Y lo quiero a Newell. Entonces. Querer que se vaya un entrenador. Que se vaya una persona. Estimado. No son del club. Todos. La mayoría que pasaron ahora. Fueron jugadores de acá. Entonces. Esas cosas. No entiendo. Cómo la gente puede pensar eso. O de nosotros. O de querer ser soberano. La verdad que. Si hay algo que este plantel no tiene. Es soberano. Somos muy autocríticos. Sabemos la situación que estamos. Sabemos el arrendimiento que estamos pasando cada uno. O lo que está generando el plantel. Pero por ahí. Por eso no entiendo cuando se habla. Que en ese caso. Soberati es el plantel. Si. Los dirigentes. El entrenador. No. No puedo llegar a entender. Lo que quiere. El hincha. O esa. Ese grupo. Que sea. Me da lo mismo. Pero creo que. En mi caso. Sería lo más fácil irme. No voy a jugar a cualquier lado. Tengo las posibilidades. Tengo. Me sigue el llamado. Entonces. Creo que. Lo más fácil para mí. Como hubiese sido más fácil irme después del campeonato. Me iba. Bien vino Maxi. Y lo sacó el descenso. Salió campeón. Te va con el audido. Y estoy dando acá la cara. Entonces no se me van a dar acá los anillos. Por regalar un pelado. Penal. De agarrar los pases. No jugar bien. Para nada. Estoy acá. Y despiendo la camiseta. Sería más fácil hablar desde afuera. Decir. Uh. Mirá. ¿Por qué no hizo esto? No hizo lo otro. Yo estoy acá. Doy la cara. Y quiero siempre el limbo a la niña. Entonces eso. Creo que lo que. Por lo que más me queda también. Bueno. Por lo que decías recién. Obviamente hay un montón de cosas que dolieron. Más allá de lo que sucedió ayer. Que ya es un tema delictivo y familiar. ¿Te molesta mucho? ¿Te duele mucho? Estos cuestionamientos del hincha. Digo. Y que no es todo hincha. Porque ayer. De la misma manera recibiste el monstruo de apoyo. Que me imagino que te habrán. Hecho bien en un momento tan difícil. Digo. Pero. ¿Te molesta que se digan todas estas cosas que se enfermaban desde afuera. O lo que contamos antes del tolo. O todo lo que se habló de ustedes cuando hace dos años fueron campeones. Y le dieron mucho a esta institución. Digo. Sí. A veces. Bueno. No saber de qué lado viene. O no por qué se genera todo eso. Es difícil. Creo que. Como dije siempre. Tengo una relación con la gente muy buena. Espero no cambiarla. Es así. Creo que. A todos nos duele. Porque esto se generó todo a través de los clásicos. Y lo sabemos la importancia que tiene. Eso no va a haber. Nadie me tiene que explicar nada de lo que es un clásico acá en la ciudad. Nadie. Porque si uno se pone a analizar. A veces si. Si esto hubiésemos ganado uno o dos clásicos. Estaríamos hablando de dos. Ni estaríamos hablando acá. Ni hubiese pasado todas estas cosas. Entonces. Creo que. En lo personal. Sí. Me molesta. Me molesta. Entonces creo que. Hay cosas que tampoco están en el alcance de uno que pueda llegar a ser. Hay cosas políticas. Que no me meto. Pero creo que cuando empiezan a tocar el vectorio uno se tiene que meter. Porque es referente. Como son otros chicos. Entonces. Es mucho chico. Que nosotros perdemos cada partido. Y en la situación que estamos. Yo llego al vectorio. A lo mejor. No lloro público. Pero hay chicos que a lo mejor. O entramos y lloramos. Eso no lo van a saber. Y tampoco lo tenemos por qué decir. Pero yo sé lo que vive cada uno. Lo que siente cada uno. Entonces bueno. Hay que tratar de levantarse. No es lindo después de perder. 3 o 4 clásicos. Ni perder uno. Porque a mí no me gusta perder. Ni uno. Pero si hay una consecuencia. Que no le gusta a nadie. Vivirla. Entonces bueno. Hay que tratarse de revertir. Todas las rachas. Todos los partidos. Están para tratar de fin de semana. Que tenga la revancha. Revertir todo esto. Y te pregunto. Porque antes comentabas. Y toda la contención familiar. Y la que tuviste que hacer. Y que vas a tener que seguir haciendo. En estos días. Por lo que sucedió con todo. Y la digo. ¿Cómo llegás vos personalmente. Al partido del domingo? ¿Estás con fuerza? ¿Estás con ganas? ¿O todavía no lo podés ni siquiera analizar. Por esta situación que te ha pasado? Digo esto. ¿Hasta dónde te puede afectar. En lo personal. Sí. Afecta. Ayer. Bueno. También contar la llamada. En todos los mensajes. Algunos te dicen. No jugues. Se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Pero después llego. El vector y lo peor a todos los compañeros. Y se va pasando eso. Los compañeros es que me necesitan. Entonces bueno. Es difícil. ¿Cómo voy a llegar? No lo sé cómo voy a llegar al fin de semana. Pero sé que después cuando vos tenés la comisión de campeonato. Vas a querer ganar. Entonces creo que. Cuando esté ahí. Voy a querer jugar. No me quiero jugar en ningún partido. Ni con tal equipo. Ni con este equipo. Entonces creo que voy a tratar de estar a disposición. Por lo menos para el entrenador. Y después bueno. Después que el entrenador decida. Si tengo que estar ahí adentro. Max hablando un poco de fútbol. Se habla mucho de cómo se le puede jugar. A este central. En la incondición de local. En lo que tiene que ver con lo táctico. Digo. En lo personal. Tenés alguna postura. Sé que quizás es muy complicado. Y estar fuera del contexto de lo que te ha pasado esta semana. Pero devolviéndote a lo que es el partido del domingo. Digo. ¿Se puede pensar en un cambio desde lo táctico? ¿O cómo lo analizás? Y si te parece que la mejor manera sería esperar un poco al rival en este caso. Los clásicos eran algo. Creo que. Eso es lo más importante. Después si tiene más. Lo táctico. Si te paras de una manera o de otra. Pero que hoy no. No importa. No importa nunca. Lo más importante es el resultado. Entonces nosotros lo que vamos a ir a buscar es un resultado positivo. Que sea. Quedando con los tres puntos. Después el entrenador se habla. La verdad no hablé con. Con Lucas. Tampoco hicimos fútbol para ver de la manera que se va a jugar. Pero lo más importante es ganarlo. Muchas gracias. Vamos. Gracias. 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 Gracias.